Hola, Yago, bienvenido. Bienvenido a Correo Televisión. Me encanta tener aquí a una persona joven y con las ideas muy claras, porque ya estuvimos hablando antes de comenzar esta pequeña entrevista. Esta pequeña entrevista que viene motivada por tu participación en el Parlamento de Galicia, en la primera sesión autonómica del MEP, que viene a ser el modelo de Parlamento Europeo. Antes de entrar, quiero decir, bueno, eres Yago Arzamayer, alumno de primero de bachillerato del Colegio La Salle de aquí de Santiago, y estás haciendo tus estudios por letras, y tienes 16 años. Y como había dicho antes, participaste en la primera sesión del MEP, modelo de Parlamento Europeo. Un programa educativo para formar a los jóvenes en la conciencia europea y en la cultura de debate de una forma constructiva. Creo que lo deje bien, ¿no? Perfecto. Vale. Entonces, lo que quería saber es, y lo pudimos comprobar en estas sesiones, tus grandes dotes oratorias. ¿De dónde te vienen? ¿Es algo innato? ¿Te gusta? ¿O te lo enseñaron? Por una parte, diría que es algo que me enseñaron, porque ya llevo participando en estas actividades desde hace tiempo, y me gusta porque creo que es importante saber cómo hay que transmitir el mensaje, saber cómo hay que llegar a la persona, y creo que en el día a día, en el futuro, es algo muy importante que sepamos cómo debemos expresarnos para que las personas nos puedan entender de forma correcta. ¿Tú crees que falta comunicación, faltan dotes de oratoria en la vida en general? En la educación, por supuesto. Falta una asignatura obligatoria, que a mi modo de ver tendría que ser la oratoria. Sí es cierto que en muchos centros existe, pero en la mayoría de ellos no, y creo que es muy importante que se enseñe a los alumnos estas formas de hablar, porque al fin y al cabo en su vida va a ser una disciplina muy necesaria. Esta disciplina se empieza a impartir a partir de primero de bachillerato. ¿No deberían ya enseñarnos desde más pequeños, desde casi como, igual que aprendemos a leer y a escribir, también a comunicarnos? Sí, yo creo que al fin y al cabo, si nos están enseñando a aprender unos conocimientos, considero que es igual de importante que nos enseñen a cómo transmitir esos conocimientos, porque es muy importante que sepamos algo, pero es igual de importante que sepamos cómo debemos contarlo para que la gente nos pueda entender. En este debate en el que participaste, en esta sesión autonómica del MEP, trabajabais a través de comisiones. Sí. ¿En qué comisión participaste tú? En la Comisión de Asuntos Económicos destinada al Bitcoin. ¿Y por qué participaste? ¿La elegiste tú? ¿Te colocaron en ella? La elegí yo por un motivo. Las otras comisiones, que hablaban del cambio climático o del envejecimiento, son temas que están muy presentes en el día a día, en los informativos, en la prensa. Sin embargo, el Bitcoin es algo que es muy desconocido por parte de la población. La mayoría de las personas no saben lo que es la criptomoneda o la tecnología blockchain, y por eso me interesan este tipo de temas, y creo que es importante que los conozcamos para que la población también pueda ir entendiendo lo que en el futuro va a ser algo muy importante, como va a ser la criptomoneda, a mi modo de ver. ¿Quién te explicó este tema? ¿Fueste autodidacta a la hora de encontrar la materia? ¿O algún profesor en tu casa? La mayoría de conocimientos por mi propia cuenta, en libros, en vídeos, en internet, principalmente gracias a mi investigación. ¿Podrías vivir sin internet? En el día de hoy, no. ¿Qué aprendiste de esta sesión? De esta sesión en general, no solo de la materia de la que trataste tú y en la que hablaste de una manera fenomenal, sino de todo en general. Pues bastantes cosas, a trabajar en equipo, a mejorar las dotes de oratoria, a cómo saber expresarse, a llegar a acuerdos, a formular proposiciones, formular enmiendas, porque no solo es trabajar en tu tema, sino también tienes que entender los demás temas para, si no te gusta algo, decir por qué no te gusta, argumentar por qué no te gusta, proponer nuevas soluciones para ello, y al fin y al cabo es un trabajo grupal, en conjunto, que se toca en muchas disciplinas. Aparte de tocar muchas disciplinas, ¿cómo fueron los enfrentamientos? Es decir, tú expusiste tus ideas sobre ese tema y hubo gente que fue en contra, es decir, que se opuso a tus ideas o te preguntaron por ellas. ¿Hubo discusión o hubo diálogo de entrevista? Diálogo constructivo. Bueno, diálogo constructivo, sí, sí, sí. Con la discrepancia, siempre. Yo, en este caso, expuse mi opinión que pasó por la legalización del Bitcoin y el resto de parlamentarios, por llamarlo de alguna manera, que no le parecía la idea más adecuada, pues a través de enmiendas o de discursos en contra pudieron expresar sus ideas y por qué decir que su posición era la más acertada. Al fin y al cabo hubo una votación y mi resolución fue la que tuvo más apoyo. Te iba a preguntar qué es para ti o qué opinas de esta sesión del MEP, pero me imagino que ya me has dicho que es una experiencia muy buena. ¿Crees que se debería hacer más veces, tener una proyección? Es decir, no pararnos ahora porque de esta sesión os van a elegir, van a elegir, creo que son a cuatro finalistas, para ir a la final en Zaragoza, creo que es en el mes de marzo o algo así. ¿No crees que debería repetirse aunque no eligiésemos a un finalista? Sí, porque al fin y al cabo es una actividad que es muy constructiva, es buena para todos y creo que se deberían aumentar este tipo de propuestas e informar más a los estudiantes sobre este tipo de actividades porque a veces no siempre se le dice a los estudiantes cuáles van a ser las soluciones que van a tener, cuáles van a ser los objetivos a los que deben de llegar o cuáles van a ser las capacidades que deben usar en este tipo de técnicas, como puede ser la oratoria, como puede ser el diálogo y cómo van a ser de útiles en su vida. Mira, esto tiene un poco de competición, más que de diálogo, no es como un juego para competir. También tiene su punto de competitividad porque obviamente todos queremos hacerlo lo mejor posible para poder llegar a la final. Y es bueno, ¿tú crees que es bueno? Sí, es bueno la competitividad entre todos, siempre que haya desde luego un respeto, una forma de hablar manteniendo la disciplina, pero este punto de competitividad yo creo que es muy positivo. ¿Qué supondría para ti ser uno de los elegidos de los cuatro que puedan ir a Zaragoza a la final de toda España? Sería una oportunidad muy buena, creo que ayudaría a formarme en mi vida tanto personal como académica y sobre todo en esta disciplina como es la oratoria tan importante para el desarrollo de mi vida profesional, creo que sería muy positivo. ¿Cómo valorarías a tus rivales? Diría que hay un buen nivel en términos generales. Hay gente muy preparada, que tiene las ideas muy claras y que sabe cómo expresarlas. Entonces podemos decir que el nivel en Galicia es bueno, es de ser resaliente. Sí, dentro de la gente que está interesada por este tema, porque no todo el mundo o tiene las capacidades o quiere hacer este tipo de actividades, pero dentro de la gente que tiene claro que quiere llevar a cabo este tipo de actividades, diría que el nivel es muy bueno. ¿Y cuáles son esas capacidades? Pues las capacidades o bien son innatas o bien te las pueden enseñar, pero si manifiestas un interés por todo lo que es la política, las formas de hablar, yo diría que la cultura en general, el día a día, saber qué temas preocupan a la población, este tipo de cuestiones, al fin y al cabo, si puedes transmitirlas, si puedes tener una versión crítica, una opinión razonable y argumentada sobre ello, creo que es positivo que lo puedas expresar de la forma más correcta. ¿Y cómo se expresan nuestros políticos actualmente? Bueno, hay de todo, hay algunos que manifiestan carencias, otros que lo hacen mejor, pero yo creo que los políticos actuales deberían tener algunas clases de oratorio, no les vendría nada mal. ¿A qué admiras tú con capacidad de diálogo, de político me refiero, con capacidad de diálogo y que se exprese bien y que se comunique, claro, comunique con la población? Bueno, no voy a decir un líder político en concreto, pero voy a decir una persona a la que admiro sus capacidades dialécticas. Sí, que tú veas que se puede reunir, aunque a lo mejor no se manifieste muy bien, no tiene por qué ser tampoco de tu ideología. No, por ejemplo, el jefe del Estado, el rey, considero que tiene unas habilidades de oratorio muy importantes y que sabe a la hora de hablar las formas más adecuadas de cómo transmitir esos conocimientos. Bueno, el rey fue muy bien educado, entonces en eso podemos decir que fue muy bien aprovechada su educación, ¿no? Y de, bueno, yo al rey no lo consideraría en sí un político, mojate un poquito, venga. Ahora, ¿a qué político de hoy? Bueno, te voy a ampliar. En general, ¿qué político admiras por su buena oratoria? Bueno, Pablo Casado tiene una buena oratoria, es distinguido su labor como orador en el Congreso de los Diputados, es una persona que considero que puede desenvolverse bien en estos campos sin papeles, porque al fin y al cabo, cuando tú sales a la tribuna del Parlamento, es importante, si puedes, salir sin papeles. Porque yo creo que al fin y al cabo es la forma de diálogo más positiva que hay, es aquella que sale del interior de la persona sin que te bases en una lectura de lo que vas a decir. Creo que si la persona es capaz de entablar un discurso sin una lectura constante de lo que va a decir, al fin y al cabo es más natural y lo que quiere decir se puede transmitir mejor. Una pregunta difícil, ¿en un futuro dónde te ves? ¿Qué te gustaría estudiar y en qué te gustaría trabajar? Bueno, me gustaría estudiar Derecho, pero no sé en lo que voy a trabajar porque todavía es muy temprano para eso. Es difícil, ¿verdad? Esta pregunta y a esta edad. Bueno, pues ya para terminar, si vas a Zaragoza y ganas, ¿qué le dirías o cómo vas a aprovechar esa oportunidad? Bueno, después de Zaragoza hay una fase internacional y ahí ya es el nivel de exigencia muchísimo superior, muy superior, muy superior al nivel nacional y no sé, creo que es muy pronto todavía para pensar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que deberías pensarlo, ¿no? De ahí ir preparándote un poco porque demostraste en tu intervención en el Parlamento de Galicia, el día 30, fue el 30 de noviembre, ¿no? que tus capacidades son sobradamente buenas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que mucha suerte, que lo aproveches y sobre todo que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ti, Jao. Gracias a ti, Jao. ¡Gracias!